Un carril cortado en sentido salida en el túnel de Somosierra en la A1, El País. El túnel de la autovía A1 a su paso por el puerto de Somosierra se ha reabierto al tráfico en los dos sentidos de circulación después de estar una hora y media cerrado a consecuencia del incendio, en el interior de la instalación, de un camión que circulaba hacia Segovia. Hasta las 1055 sólo se podía circular para entrar a Madrid pero no en dirección Segovia. El camión incendiado ya ha sido retirado de la calzada pero se mantiene cerrado uno de los dos carriles de circulación en sentido salida hasta que terminen las tareas de limpieza de la zona. En el siniestro no se han registrado heridos, han informado fuentes de la DGT y de Emergencias Comunidad de Madrid 112, ni tampoco grandes problemas de tráfico. La DGT ha habilitado un desvío alternativo que ha evitado que se hayan registrado atascos de consideración, aunque hasta su puesta en marcha se han registrado unos dos o tres kilómetros de retenciones a la altura del kilómetro 90. Los camiones que transporten mercancías peligrosas tendrán que seguir utilizando el desvío por la NI hasta que se retomla completa normalidad en el túnel. El incendio se ha originado alrededor de las 9 y cuarto de la mañana en la entrada del túnel en sentido Burgos, situada en el kilómetro 91 de la autovía. Por causas que se desconocen, la cabina del camión, que transportaba una decena de vehículos, ha comenzado a arder, ha precisado Emergencias Comunidad de Madrid 112. Se trata de un túnel con dos arcadas, una con dos carriles en sentido Burgos, en la que ha comenzado a arder el camión, y otra con tres carriles en sentido Madrid. El fuego se ha iniciado en la cabina del trailer y se ha extendido a los tres de los ocho coches que transportaba el camión y ha generado una gran humareda, lo que ha obligado a cortar todos los carriles del túnel en ambos sentidos. Ha sido el propio camionero, que ha resultado ileso, el que ha avisado un par de veces a los servicios de emergencia, que han desplazado hasta allí cuatro dotaciones de bomberos y un vehículo preventivo sanitario.